La Secretaría de Migrante de Michoacán, en conjunto con la Asociación Alianza Américas, organizaron la conferencia Elecciones Presidenciales en Estados Unidos, el acceso al poder de las comunidades migrantes michoacanas en ese país, con la intención de abrir espacios de reflexión en torno a la participación e impacto de los migrantes michoacanos en la política exterior. Durante la inauguración de la conferencia, que estuvo a cargo de Óscar Chacón, director ejecutivo de la referida organización, el titular de las emigrante, José Luis Gutiérrez Pérez, mencionó el interés del gobierno estatal por conformar un plan de gobierno para que todos los michoacanos, tanto los que viven en la entidad como quienes se encuentran fuera de ella, y en lo particular que los migrantes tengan mayor participación en todas las acciones a favor del estado. Gutiérrez Pérez le extendió la invitación a Óscar Chacón para que una vez que se realicen las elecciones en Estados Unidos, puedan otra vez ofrecer una reunión de reflexión y ver cuáles son las implicaciones para las comunidades michoacanas migrantes. Por su parte, Óscar Chacón mencionó que Alianza Américas, fundada en el 2004, es una red de organizaciones que sirve a comunidades inmigrantes de América Latina. Dijo que la campaña electoral actual es la más interesante que se ha vivido en las últimas cuatro décadas en Estados Unidos, ya que se tiene la convergencia de elección en la presidencia, un tercio del Senado y el total de los puestos de la Cámara Baja. Expresó que este año los ciudadanos mayores de 18 años, que pueden ser votantes, el 12% son personas de origen latinoamericano, donde hasta este momento, el voto latino no ha superado el 50% de participación, al ser en el año 2008, cuando alcanzó su tasa más alta con un 49.7%. Entre otras cosas, Óscar Chacón comentó que en Estados Unidos, la elección de presidente no es una elección directa, sino es por medio del colegio electoral, además de que múltiples analistas y estudios estiman que serán 10 estados los decisivos para que los candidatos puedan llegar a los 270 votos requeridos y de estos estados, solo tres que son Nuevo México, Colorado y Florida son significativos en voto latino.